Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Aquí probando el sonido, parece estar bien. Listo. Sí, a ver, te estamos escuchando bien. ¿Cómo está Puerto del Río? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Hay que mover esas cosas. Sí, Puerto del Río, sí. ¿Puerto del Río cómo va? Sí. ¿Caucasia ya está bien? Sí. Sí, doctor. Bueno, ¿quiénes vieron? A ustedes les notaron un contenido que es una guía que se llama Vivo la Universidad. ¿La vieron? ¿Me escuchan? Profe. Sí. Bueno, ¿vieron la unidad Vivo la Universidad que les montamos en la plataforma? Levanten la mano quienes la vieron. En Puerto del Río quienes la vieron. Levanten la mano por favor. Puerto del Río me escucha. ¿Me escuchan? Bueno. Levanten la mano quienes vieron la unidad Vivo la Universidad. Uno, dos, tres. Y los demás, uno, dos, tres. ¿Qué pasó con los demás? No les escucho. ¿Y en Caucasia? ¿Nos vieron unos videos? Eso, había unos videos también. ¿Y en Caucasia quienes vieron Vivo la Universidad? Levanten la mano por favor. Bueno, entonces. ¿Qué dudas o inquietudes les genera esa unidad Vivo la Universidad? ¿Por qué se está quedando el tronido allá? Puerto del Río me están escuchando bien. ¿Por qué no se quedan el micrófono abierto? Sí. Eso, que mantenga constante el micrófono abierto. ¿Y Caucasia? Sí. No se escucha bien. ¿No se está escuchando? No se pueden tener los abiertos, creo. Ya saben que cuando vaya a hablar alguno, abren el micrófono. Listo. Si van a hablar alguno, entonces abren el micrófono. Necesito que alguien esté pendiente ahí del micrófono. ¿Listo? ¿Caucasia está bien? La Caucasia sí se escucha bien. Ok, bueno, entonces. Tuvimos una unidad que se llama Vivamos la Universidad o Vivo la Universidad. Y el objetivo de esta unidad es qué? Es contarles a ustedes la institución pública a la que acaban de ingresar. ¿Qué es la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia es una universidad que es bicentenaria. ¿Qué quiere decir que es bicentenaria? La universidad es que ya llevamos más de 200 años formando profesionales, no solamente del departamento de Antioquia, sino también de otras regiones del país y también del mundo. Esta Universidad de Antioquia tuvo sus auges o su inicio en el año 1813. Por lo tanto, este año vamos a cumplir ya 208 años. Pero, ¿cómo funciona la Universidad de Antioquia? ¿Dónde está ubicada la Universidad de Antioquia? ¿Qué es la Universidad de Antioquia? ¿Quién me puede decir qué concepción tiene de qué es la Universidad de Antioquia? En Caucasia. Caucasia, por favor, los veo muy dispersos. ¿Quién me puede decir para ustedes qué es la Universidad de Antioquia? ¿Qué es la Universidad de Antioquia? ¿Cómo, profesor? En Caucasia. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo consiguen ustedes la Universidad de Antioquia? Cuando van a hablar, apretan el micrófono. En Puerto de Río. ¿Cómo consiguen a la Universidad de Antioquia? Bueno, la Universidad de Antioquia, como usted empezó diciendo, es una universidad bicentenaria de las más importantes y mejor rankeadas en América Latina. Es, de pronto, la mejor que hay en el departamento de Antioquia y con absoluta seguridad ocupada un alto lugar en el ranking nacional, junto con la Universidad Nacional de Colombia también, pues, que hay que reconocer los méritos a ellos. La Universidad de Antioquia es excelente formadora de profesionales, suple todas las necesidades que hay a nivel de proporcionar material humano altamente calificado para la vida diaria y para el progreso del país. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esta universidad a la que ustedes llegan, muchos de ustedes de pronto han estudiado ya en otras instituciones de educación superior o también, la gran mayoría, provienen ya del bachillerato. ¿Qué pasa? Como les decía en otra clase, ustedes ya tienen que cambiar aquí el ritmo académico, ya ustedes son responsables. Pero, entonces, ¿qué tiene la Universidad de Antioquia de pronto de especial con otras universidades? Porque muchos de los que llegan acá se amañan y aprenden a amar a la Universidad de Antioquia. Entonces, resulta que esta universidad a la que llegamos es una universidad pública. Cuando decimos que es una universidad pública, quiere decir que funciona con rubros del Estado. Cuando funciona con rubros del Estado, quiere decir que también, entonces, debe tener unas directivas. Entonces, ¿ustedes saben quién preside o quién dirige la Universidad de Antioquia en Puerto de Río? Sí. No, no. Puerto de Río. ¿Ustedes saben quién preside la Universidad de Antioquia? Sí, el gobernador de Antioquia. ¿Cómo? El gobernador de Antioquia. El gobernador tiene que ver parte en un consejo que se llama el Consejo Superior. Y también hay un rector. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una universidad pública que, para poder ser administrada y manejada, tiene diferentes instancias o diferentes personas que se encargan de que nuestra universidad funcione y esté constantemente prestando los servicios que ofrece en la parte educativa, administrativa y, como llamamos nosotros, los ejes misionales de la universidad. ¿Cuáles son los ejes misionales de esta Universidad de Antioquia? Caucasia. Caucasia, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Cuáles son los ejes misionales de esta universidad? Uno de los ejes misionales. O sea, ¿qué es lo que se hace en la universidad? ¿Qué ofrecemos nosotros para ustedes? Formación. Formación, ¿qué más? ¿Qué han escuchado ustedes o qué han visto en la página web de que se habla en esta universidad constantemente? Ya uno, levanten la mano. Desarrolla a tu mamá. Desarrolla a tu mamá. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La Universidad de Antioquia, como tal, es una universidad que sus ejes misionales se basan en qué? En la docencia, que es el factor fundamental. Es decir, nosotros a ustedes les brindamos los conocimientos para que se desempeñen en el futuro como unos excelentes profesionales. También, desarrollamos proyectos investigativos. Es decir, el eje fundamental o el eje transversal de esta universidad también es la investigación. Y también tenemos la extensión. ¿Saben ustedes qué es la extensión? Puerto Berrío o Caucasia. ¿Quién sabe qué es el concepto de extensión? Educación más allá del pregrado. ¿Cómo? Hágale, levanten la mano y me dice. Que levanten la mano y me dice. Que todos a la vez, aquí el sonido es muy lento, entonces, levanten la mano y me dicen. La educación más allá del pregrado. No, la extensión. ¿Qué consiguen como extensión? ¿Qué saben que es extensión? Algo más allá del pregrado. Algo más allá del pregrado. Sí, exactamente. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes están en la casa. ¿Vale? ¿Vale la cámara hacia allá? ¿Hacia la mano derecha? ¿Vale la cámara? Un poquito. ¿Vale? Sí. ¿Vale la cámara un poquito? No, al otro lado. Ahí, ahí, ahí. No, ya. ¿Vale ahí, 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 ahí? Cuénteme. Bueno, no me agradezco. Yo tengo entendido que cuando se da la investigación serían como los proyectos que, como el mismo nombre lo dice, se basan en la parte investigativa. Ajá. Y cuando se da la extensión, pues, no sé definirlo exactamente, pero creo que tiene que ver con la oportunidad que se le da a los estudiantes de pasar proyectos y que la universidad los apoya para, digamos, formar sus propias empresas o, pues, algo así. A ver, eso puede ser una parte, pero eso, lo que usted dice, eso es empresarismo o emprendimiento. Pero tiene que ver un poquito, a ver, vamos a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, cuando ustedes están en la casa, ¿cierto? Uno consigue la palabra extensión como qué? Como ese cabalelo largo que llega y coge para conectar el televisor o cualquier otro tipo de electrodoméstico. Varios pegados a un mismo switch, ¿cierto? ¿Qué pasa? La extensión o la energía de un toma corriente se está llevando a otro lado, ¿cierto? Se está extendiendo la energía. ¿Qué pasa ya en el concepto de extensión en la universidad? Quiere decir que, por ejemplo, la sapiencia y el conocimiento de nuestros estudiantes y de nuestros docentes se debe llevar también a la comunidad. Por ejemplo, ustedes todos son estudiantes de ingeniería ambiental. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando ustedes vayan por allá en el cuarto, quinto, sexto semestre y en el desarrollo a lo largo de la carrera, pueden desarrollar proyectos de extensión. ¿Qué quiere decir? Que en el campo ambiental, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con diferentes empresas, entidades, organizaciones comunitarias, para desarrollar proyectos ambientales sin ningún costo todavía, porque esa es la idea de la extensión, y que ustedes pueden estar aprendiendo en lo que llamamos salidas de campo o ya en la vida real, y aplicar su conocimiento para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Pongo un ejemplo. Por decir algo, ¿quién conoce en Puerto del Río la vereda Los Morros, que queda para el lado de Cimitarra? Por allá alguien levantó la mano. Bueno, hace algún tiempo con Isagen se trabajaba, o si Isagen trabaja, por ejemplo, que llegan y presentan campañas de salud o campañas ambientales y se las llevan por allá a las áreas de influencia. Es decir, llevan ese conocimiento con profesionales tanto de Isagen como de municipio para formular soluciones a las necesidades de las comunidades, o también llevan algún tipo de ayuda a la gente y la capacitan. Eso también lo puede hacer la Universidad de Antioquia. Ustedes, desde la universidad, pueden empezar a plantear proyectos de extensión. Entonces, es decir, que ustedes lleven ese conocimiento al barrio, al municipio, a la comunidad donde ustedes vivan, para mejorar la calidad de vida. ¿Queda claro qué es el concepto de extensión? ¿O quién tiene alguna duda? ¿En Caucasia queda claro? ¡Sí, señor! ¿En Puerto Berrío queda claro qué es la extensión? ¡Sí, señor! Bueno, entonces, a ustedes, a lo largo de la carrera universitaria, les van a hablar cada rato de investigación, extensión y docencia. Voy a hacer también otro paréntesis para lo que es la investigación. ¿Para ustedes qué es investigar? Levantan la mano, por favor, no me hablen en coro porque no se confunden. Levantan la mano y hablan. Arranquemos por Caucasia. ¿Para ustedes cómo consiguen la investigación? Indagar sobre los significados. Indagar, ¿qué más? Buscar conocimiento. ¿Qué más? Vamos a Puerto Berrío. Para Puerto Berrío, ¿qué es investigar? Allá quien levantó la mano. Eso. Es como tratar de mejorar, buscar un conocimiento para mejorar en algún caso específico o una necesidad específica. Profe, es cuando uno tiene un tema de interés que uno no conoce bien a fondo, uno investiga para tener un buen conocimiento sobre ese tema. Ajá. ¿Y qué más se desarrolló en la investigación, el chico de camisa rojo en Puerto Berrío? El chico de camisa rojo en Puerto Berrío. El chico de camisa rojo en Puerto Berrío. El chico de que investigaba era recopilar datos. Recopilar datos Listo, bueno Todas esas partes, todos esos conceptos Alguien por allá le da ante la mano, ¿qué más? Es el desarrollo O sea, investigación Es desarrollar una temática O una búsqueda De una solución Frente a una problemática que se esté presentando En determinado En determinado espacio O en determinado contexto Perfecto, exactamente Entonces, ¿qué pasa? La universidad a ustedes más adelante Les ofrece oportunidades de que sean Investigadores, es decir, acá nosotros Hacemos convocatorias para que La gente que quiere Meterse en esa vertiente de la investigación Lo pueda hacer desde temprana Digamos, temprana etapa En el pregrado Es decir, a partir del tercer o cuarto semestre Ustedes pueden participar en grupos De investigación, ¿qué pasa? En las regionales todavía no tenemos Grupos de investigación Pero pueden empezar a hacer enlaces Y conexiones con los grupos Que están acá En Ciudad Universitaria de Medellín Y que trabajan con campañas Ambientales O con proyectos ambientales En ese sentido, entonces Investigar, ¿qué es? Yo siempre trabajo esto Con conceptos O con La chica de negro, por favor No nos ponen cuidado La niña de la blusa negra En Puerto de Río Exactamente Que es que ellos están conversando Allí no ponen cuidado Entonces ¿Cómo ejemplo? Yo pongo el ejemplo siempre En la investigación Por decir algo Cuando uno quiere saber algo Quiere conocer Algo que desconoce ¿Qué hace? Indaga Entonces, está bien Como dijeron en Caucasia Indaga, ¿cierto? Consulta Busca A ustedes en el colegio Por ejemplo A uno le decían Hay que hacer un taller De investigación Entonces, ¿qué pasaba? Le ponían a uno, por ejemplo Diez, quince preguntas Y uno se iba Para un libro O para una enciclopedia O en internet Buscaba Las respuestas A esas preguntas Y las plasmaba En el cuaderno Y se las presentaba Al profesor ¿Estamos claros hasta ahí? Sí Bueno, listo Entonces, ¿qué sucede? A uno le decían Eso es un taller De investigación Mentiras Uno lo que estaba haciendo Era una consulta ¿Por qué? Porque estábamos buscando Teorías O conceptos Que ya habían sido Definidos O descubiertos Por otras personas ¿Qué pasa ya En la Universidad De Antioquia? Uno ya llega Y le dicen Tiene que investigar Sobre determinado tema Que le interese En su área De estudio O de trabajo Entonces Cuando yo voy a investigar Tengo que buscar Cosas nuevas Cosas que nadie Ha entendido O que nadie Ha solucionado O que nadie Ha buscado Como decía El compañero De Puerto de Río Darle solución A problemáticas Que nadie Ha podido resolver ¿Ya? Ya sea En la localidad Ya sea A nivel nacional O ya sea También A nivel internacional Entonces Nosotros Por ejemplo Acá Estamos propendiendo Y trabajando Siempre Por el tema De la investigación Y es Generar conocimiento O sea ¿Cómo se define La investigación? Generar conocimiento Para darle Solución apropiada A los problemas O problemáticas Que tenemos Acá En el entorno Local Regional O nacional Por decir algo Lo pongo todavía Un ejemplo más coloquial ¿A quién acá? Yo sé que No hay día Levantar la mano Pero ¿A quién acá Le han puesto cachos? Ah bueno Ustedes son más valientes Que levantan la mano Listo ¿Qué pasa Cuando a uno Le están poniendo cachos? ¿Qué hace uno? Me levantan la mano De a uno Y me responden Arranquemos Con Caucasia Exactamente No va a averiguar Con quién Quién es el muchacho La muchacha ¿Cierto? Con quién Con quién ¿Con quién? Con quién Con 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 Exactamente En Puerto Berrío ¿Qué pasa Cuando a uno Le están poniendo cachos? ¿O que uno Sospecha Que le están poniendo cachos? Se paga Con el mismo Sentado Pero antes Usted primero Confirma o no Ah claro Levanten la mano Uno primero Confirma o no Claro Entonces uno ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso? De los que tienen experiencia ¿Cuál es el proceso? No me hablen Todos a la vez Levanten la mano En Puerto Berrío ¿Quién va a responder? Que no hablen Todos a la vez En Puerto Berrío Levanten la mano Vea Cuando yo los pose La muchacha Lo que hizo fue Confirmar y averiguar Bien si era cierto O no Bueno Entonces Eso es lo que pasa Uno indaga Uno Investiga Uno Consulta Uno Se las ingenia Por ejemplo Las mujeres Llegan y empiezan A buscar Datos Teléfonos E-mails Buscan quién es la muchacha Si es más bonita que yo Si es mejor que yo Si o qué O sea Eso es lo que hace un investigador Consultar Buscar O sea Permanentemente está interesado En generar Nuevas cosas Nuevo conocimiento Para confirmar O respaldar Teorías Entonces Eso es lo que hace Aquí la investigación Entonces A lo largo De la vida universitaria Usted le va a hablar De esos tres conceptos Docencia Que es la parte Formativa o educativa O adquirir nuevos conocimientos Para ser profesionales No van a hablar De investigación ¿Por qué? Porque la universidad Está enfocada A que si no hay desarrollo O innovación O generación De nuevo conocimiento No solamente La universidad de Antioquia Sino también Las universidades internacionales Entonces Nuestra sociedad No va a avanzar Y en la parte De extensión Es que nosotros Como universidad pública Y también Lo hacen las universidades Privadas Si ese conocimiento Que estamos adquiriendo Aquí en la universidad No lo propagamos Y no lo Revertimos otra vez A la comunidad Entonces ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Quién ha visto Por ejemplo En Cartoon Network El laboratorio De Dexter? Bueno Dexter Es un muchachito Que llega Y se encierra Y se en sí misma En una habitación Crea todo un mundo Diferente A lo que ve por fuera Pero solamente Él se queda con eso Y así la gente Concibe Cómo son los investigadores O cómo son los científicos Resulta que El científico No solamente es aquel Que se pone una gafa Grandota Se pone una bata Y se encierra Con tubitos y laboratorios A generar experimentos No Ustedes también Desde la academia Pueden empezar A ser científicos O investigadores Desde los primeros semestres Es decir Después de que ustedes Pasan ya Esta etapa Donde ven Una cantidad De matemáticas De ciencias exactas De números Y de fórmulas Ya después Ya después Empiezan a haber Unas materias específicas Donde pueden Interesarse Por una línea Definida O determinada De un proyecto Y empezar a generar Proyectos de investigación O de extensión Entonces queda claro Cuáles son Las líneas O el eje misional De la Universidad De Antioquia La innovación La investigación La docencia Y la extensión ¿Estamos claros Hasta ahí? Bueno Sí Entonces ¿Qué pasa? Aquí en esta Universidad De Antioquia A la que ustedes llegan Estamos trabajando Pero entonces Para poder trabajar En la parte educativa Se necesita también Entonces que tengamos Digamos Un liderazgo Ahora como les dije La universidad Como es pública Está digamos Financiada Por el gobierno Claro que también Hay otras entidades Que le aportan A que la educación Sea Digamos De fácil acceso Para todos los colombianos Nosotros acá tenemos En la Universidad De Antioquia Algo que se llama El Consejo Superior ¿Quién es el Consejo Superior? En ese Consejo Superior Tenemos por ejemplo Un representante De El presidente Tenemos también Un representante Del Ministerio de Educación Hay representantes De los profesores De los egresados De los estudiantes Un representante También del sector productivo Y lógicamente Están el rector Y el gobernador Esas personas Son las que toman Determinaciones Por ejemplo Para que Se autorice De que los programas académicos Que están Acá En la ciudad Universitaria También Puedan ser llevados A las subregiones Como en el caso De ustedes Que empezamos a implementar Ingeniería Ambiental Y también Toman determinaciones Frente a la parte Administrativa Y por qué no También la monetaria O sea Cómo se va a financiar Y cómo se va Digamos A respaldar Los diferentes Proyectos E iniciativas Que tienen Los universitarios ¿Quiénes son los universitarios? Nosotros ¿Y quién más? ¿Quién es la comunidad universitaria? En familia también Puerto Berrío Eh, venga, venga, venga Hablemos De a uno Levantan la mano Y responden Listo Esa es la condición Para este curso ¿Por qué? Porque es que La comunicación Interfiere Si hablan las dos Al mismo tiempo Entonces Arranquemos con Puerto Berrío El chico de atrás Se está levantando la mano ¿Quién es la comunidad universitaria? ¿Quién la compone? Acomponen A los dos Lo componemos Eh, sencillamente Considero que nosotros Los estudiantes Que le venimos aquí A formar Cierre Es como la razón Pues para que cada O sea La razón de un profesor Es que haya estudiantes De formar Los docentes Eh, aquí hay personas Que hacen parte Del sector administrativo Como bienestar universitario Como los coordinadores Los, pues Eh, los Directivos O sea También aquellas otras Entidades que se vinculan Con la universidad Para poder Digámoslo así Cuando un estudiante Sale Ah, le vamos a brindar Oportunidades prácticas Entonces aquellas entidades Que también se vinculan O sea Asocian con la universidad Para brindarle Oportunidades Es para los docentes Entonces Yo consideraría Que la comunidad universitaria Es básicamente Todas aquellas personas Que están dentro De la universidad Que desempeñan Una función específica Y aquellas entidades Que también se vinculan En la universidad Para poder ampliar Los conocimientos Los saberes Y brindarle oportunidades Al estudiantado Muy bien ¿Qué opina La caucasia? ¿Caucasia qué tienen que decir? El cuerpo docente La comunidad ¿Quién más? La directiva también Nosotros Diferentes sedes De la universidad también Ok Listo Entonces Como decía el compañero Y como dice la compañera O sea Toda esa Toda esa gente Hace parte De lo que es La comunidad universitaria A uno le dicen Los universitarios Y la gente cree Que solamente son los estudiantes Como ustedes Que están desarrollando O están realizando Una carrera universitaria Pero la comunidad universitaria Como tal Va más allá Entonces sí Arrancamos por el público Esencial o fundamental Que son ustedes Los estudiantes ¿Siguen quiénes? Los docentes Que son los que imparten El conocimiento Están los empleados Administrativos Que son fundamentales ¿Por qué? Porque ellos hacen Que estas instalaciones Tanto las de acá De Medellín Como las de caucasia Las de puerto de río Y las diferentes sedes Que tenemos En el departamento De Antioquia Puedan funcionar De una manera constante Y que no se atrasen Los procesos Pero aparte de eso ¿Quién más está vinculado A la comunidad universitaria? A la comunidad universitaria También están vinculados Los egresados O sea Cuando ustedes Terminan la carrera Empiezan a ejercer Su profesión Ustedes ya son Parte activa De la universidad Es decir Ustedes van a hacer La presencia De la universidad En la sociedad Y son los que van A llevar Esa imagen De nuestra institución Para que la gente Diga Si los ingenieros De la universidad De Antioquia Son buenas personas Que también desarrollan Con ética Y responsabilidad Su labor profesional Entonces los egresados También hacen parte De la comunidad Académica Además También tenemos Acá otros dos públicos Que son Los jubilados Y los pensionados Que son personas Que le dieron La vida O digamos Prestaron su servicio A la universidad De Antioquia Durante un determinado Tiempo Ya hoy gozan De ese beneficio De la jubilación O de la pensión En determinado caso Y Hacen parte También todavía De esa comunidad Universitaria Entonces Ese gobierno Y toda esa universidad Funciona Constantemente Y somos muchas Las personas Que estamos contribuyendo A que esta sea La universidad De Antioquia En ese sentido Entonces También nosotros Tenemos algo Que es El consejo Académico ¿Qué es el consejo Académico? El consejo Académico Son las personas Que toman Las decisiones Para que La calidad Académica De nuestra institución Sea cada vez Mejor Por decir algo Ahí están metidos ¿Quiénes? El decano Eh perdón El rector Que es la máxima Instancia académica ¿Lo acompañan quién? Unos vicerectores Aquí hay vicerectorías ¿De qué? Vicerectoría Administrativa Que se encarga Del funcionamiento Como tal De toda la universidad Hay una vicerectoría De docencia Que es la que se encarga De los procesos Académicos Y docentes Es decir De que los programas Académicos Que ustedes están viendo Si estén certificados Si estén Previamente Eh autorizados Por el Ministerio De Educación Nacional Y que también Cuenten con todas Las disposiciones Y reglamentos Para que ustedes Reciban una educación Con calidad Y que Estén constantemente Siendo evaluados Ustedes tienen que presentar Al final de la carrera Unas pruebas Para determinar Si están Realmente bien preparados Para ejercer Profesionalmente Entonces hay una Vicerrectoría De docencia Que se encarga De toda esa parte Académica Con estudiantes Y con docentes Además Como decía ahora También hay una Vicerrectoría De investigación Que es la que se encarga De respaldar Y apoyar Los grupos De investigación De apoyar Los proyectos De investigación De hacer convocatorias De investigación Y de también Mirar como se consiguen Rubros Con la empresa Privada O pública O con organizaciones Internacionales Para que se puedan Adelantar proyectos De investigación También hay una Vicerrectoría De extensión Que es la que Está a cargo De que La universidad Tenga relación Con otras organizaciones Entidades O instituciones Bien sea públicas Privadas O gubernamentales Para llevar Allá Los servicios Nuestros De una forma Más económica Pero también Con resultados Siempre novedosos Desde la academia Y también Hay un Vicerrector General Que es la persona Que respalda Al rector O que Está digamos Encargado Cuando el rector Está haciendo Otro tipo De gestiones Por fuera De la ciudad O del país Entonces Aquí hay cinco Vicerrectorías Que se encargan También De acompañar Al rector En esa misión De administrar La universidad Y aparte De eso En el consejo Académico ¿Quiénes están? Están Los decanos Directores De escuelas Institutos O decanos También De las facultades Ellos hacen parte De ese consejo Académico Y son los que Determinan Entonces Las diferentes Decisiones Que se toman Acá En la vida Universitaria Ustedes han visto Que últimamente En el portal De la universidad Se ha invitado A que los estudiantes Conozcan El nuevo reglamento Estudiantil ¿Quién ha visitado Ese espacio? En Caucasia En Caucasia ¿Alguien ha visto La invitación A ver el nuevo Reglamento Estudiantil O la nueva Propuesta De reglamento? Recuerden Perder el micrófono ¿Nadie lo ha visto? ¿En Puerto Barrio ¿Quién ha visto Esa parte Del reglamento Estudiantil? Levanten la mano Ninguno ha visto Eso Bueno Resulta que acá En este momento En la universidad De Antioquia Se está planteando De que se Reestructure El reglamento Estudiantil Hay unas voces En favor Hay unas voces En contra Lógicamente Eso tiene que Entrar a un debate Pero entonces Ese consejo Académico Por ejemplo Es el que se encarga De avalar De revisar Y de aprobar Que ese reglamento Estudiantil Se desarrolle ¿Por qué? Porque el reglamento Estudiantil nuestro Lleva más de No, lleva 30 años Se está cumpliendo Este año Y es un Reglamento Que está un poquito Desfasado En ciertas normas Que eran de hace 30 años Cuando muchos de ustedes No habían Ni siquiera nacido ¿Ok? Entonces ahora Lo que se está replanteando Es que La parte del reglamento Que se está Basando Para ustedes En la universidad Sea reformado O reestructurado En algunos artículos Eso es lo que hace El consejo académico Entonces La universidad Se maneja Desde una parte Administrativa Y de decisiones Digamos Que revierten En toda la comunidad Universitaria Desde un consejo superior Y en la parte académica Tenemos Un consejo Académico ¿Está claro ahí? ¿O a quién le queda Alguna duda O tiene alguna pregunta O algún tipo De aporte? Puerto Berrío ¿Algún tipo de pregunta Inquietud ¿Aportes O está todo claro? Todo claro Listo Ya lo explico muy bien Ana María ¿En Caucasia? No profesor ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien Muy bien Entonces Esa es la estructura Académica O organizativa De acá De la universidad En la parte superior Aparte de eso También Hay unas direcciones ¿Qué pasa? Que por ejemplo Ustedes Para tener Una buena relación O que De allá llegue La información Acá ciudad universitaria Hay un programa O dirección De regionalización Que es la que se encarga De que desde acá Desde la universidad Desde el Nodo Central Lleguen a información Como tal Vayan los docentes Lleguen todas Las gestiones administrativas Sus solicitudes No sé De cancelación De semestre De matrícula Algún tipo de examen Todo llegue acá Entonces Hay una dirección De regionalización Que está coordinada Con todas las diferentes sedes De la universidad De Antioquia Ustedes saben Donde tiene presencia La universidad De Antioquia Aparte de Bajo Cauca Magdalena Medio Y Medellín Cauca Levantan la mano ¿Saben dónde más Tiene presencia La universidad De Antioquia? En Amalfi En Turbo Apartador Alemania Alemania no Estamos hablando de Universidad de Antioquia En la universidad Internacional Bueno listo En Amalfi Turbo Listo Puerto Berrío ¿Saben dónde más? En los Andes Profe Presencia De la universidad De Antioquia Aquí en el departamento De Antioquia Vamos con Puerto Berrío Arriba Sí Sí En el departamento De Antioquia Tenemos En el municipio Yalumar Al norte de Antioquia Tenemos En Segovia En Amalfi En Andrés En el suroeste Tenemos En el apartado En la zona De Urabaz En Turbo No apartado Sino en Turbo En Turbo En Turbo Sí Por el corrijo En Turbo Y En Santa Fe De Antioquia ¿Cierto? Y Unica de Medellín Pues en el Paboca Creo que eso Bueno listo Ok listo Entonces La universidad De Antioquia ¿Quién ha venido Aquí a Medellín Y ha entrado A la universidad De Antioquia O la conoce Por fuera? Levanten la mano No tienen que decirme Solamente levanten la mano ¿Quiénes han venido A Medellín Y han visto La ciudad De la universidad De Antioquia? Bien ¿Y en Caucasia? A ver Listo Entonces ¿Qué pasa allá? Cuando la gente Cuando yo estaba chiquito Por ejemplo En el caso mío Cuando yo estaba chiquito Yo pasaba por acá Caminando Como yo veo aquí en Medellín Yo pasaba por acá Caminando Y yo decía Ay tan bacano Uno estudiaba algún día En la universidad De Antioquia Entonces la gente cree Que la universidad De Antioquia Solamente ese campus Que hay aquí en Medellín Grandote ¿Cierto? Pero resulta que La universidad De Antioquia Tiene presencia En otros Municipios De la región Entonces No solamente Hablamos de la región Sino también Aquí mismo en Medellín Voy a arrancar Por acá Por Medellín Para que comprendan La dimensión Que tiene esta universidad Estamos acá En un campus central El campus universitario Que es donde La gente Tiene la idea De que es solamente La universidad De Antioquia Pero aparte de eso Nosotros tenemos acá Una sección O un área De la salud Entonces acá Por ejemplo Tenemos el hospital Universitario San Vicente Que hace parte De lo que es La universidad De Antioquia Y allí es donde Los estudiantes De medicina Desarrollan sus prácticas También otros profesionales De otras áreas Está también La facultad De medicina La facultad De salud Pública La facultad De enfermería La facultad De Adelontología Salud pública La SIU Que es la sede De investigación Universitaria Tenemos la zona De Robledo Que es donde Tenemos tres Unidades académicas Está el instituto De educación física Está también La escuela De ciencias agrarias Perdón La facultad De ciencias agrarias Y está también La escuela De nutrición Y dietética Además de eso En el centro De Medellín Tenemos El edificio De San Ignacio Lo que comúnmente Se denomina El paraninfo De la universidad De Antioquia Que es donde Originalmente Nació La universidad De Antioquia Un edificio Muy viejo Con más De 208 años Que fue Donde empezó Primero El colegio De los franciscanos Eso fue En 1803 Es decir La universidad De Antioquia Primero arrancó Como un colegio Que era Regido O manejado Por la religión Católica En este caso Los franciscanos Y Con el pasar De los años Se fue convirtiendo En una entidad Del estado Aparte de eso La universidad De Antioquia Ya Donde más Tiene presencia Acá en Medellín Pues hay otra cantidad De sedes Pues ya digamos Que hacen presencia Pues lo que son El PC Del grupo El serpentario De la universidad De Antioquia Está la sede Por grados Pero bueno Vámonos A lo que es La parte De las regiones Entonces Arrancamos Hace muchos años Con La sede En Andes Es decir En el suroeste Antioqueño Antioquia es muy grande Entonces allá Hay una sede Que beneficia A estudiantes De Andes De jardín De Betania De Hispania De Betulia De Concordia De Jericó Todos esos municipios Del suroeste Antioqueño Lógicamente No todos Tienen facilidad De acceso Porque Como la región Está en amplia Y tan grande Uno viajar Por ejemplo De Jericó A Andes Eso representa Más o menos Unas dos horas Dos horas y media Entonces tampoco Le queda muy fácil A uno Tenemos también La sede Del Bajo Cauca En el Bajo Cauca Están los estudiantes De Caucasia Pero también Llega gente ¿De dónde? De Montelíbano De Tarasá De Planeta Rica ¿De dónde más llega gente Allá a Caucasia? Para que me ayude A Caucasia De a uno Levantan la mano Levantan la mano Y hablan Porque no les escucho Eso Levantan la mano Listo Habla Ok Ok Entonces llega gente De diferentes municipios Del Bajo Cauca Si o que Llega gente De diferentes municipios Del Bajo Cauca Vámonos A la sede Del Magdalena Medio Al Magdalena Medio Llega gente ¿De dónde? Puerto Berrío De Puerto Triunfo De Nare Ey, que diablo Levanten la mano Que se lo escucha a todos Ahora sí, Puerto de Río ¿De dónde llegan? En Cico de Verde Puerto Nare, Puerto Triunfo ¿Quién es de Puerto Olalla? ¿No hay gente de Puerto Olalla? También llega la gente de Puerto Olalla Y eso que ya es Santander O sea que la universidad En ese punto que en el Magdalena Medio Es como una especie de frontera Entre Antioquia y Santander Y entre Puerto de Río y Cimitarra Llega gente de Puerto Olalla ¿Cierto? Entonces mire que estamos beneficiando A gente de otras subregiones O de otras regiones del país Aparte de Magdalena Medio Bajo Cauca y Andes También tenemos presencia ¿En dónde? Como decían ahora En la zona del Urabá Antioqueño Tenemos la regional en Turbo Entonces a Turbo llega gente de Apartado De Necoclí De Chigorodo De Carepa De toda esa región Que llega también a aprovechar Los programas académicos Que ofrece allá La Universidad de Antioquia En Yarumal En Yarumal En Yarumal también tenemos Una seccional Esa seccional Atiende a la gente de Yarumal Pero llega gente por ejemplo De Campamento De los Llanos de Cuiva Y de otros municipios cercanos Como Valdivia por ejemplo O Puerto Valdivia Que es ahí yendo hacia Caucasia ¿Cierto? También tenemos presencia En Santa Rosa de Osos Tenemos presencia En Santa Fe de Antioca Como lo decían ahora En el Oriente Antioqueño En el Oriente Antioqueño Nosotros también tenemos presencia En dos municipios En Sonsón Y el Carmen de Iboral Y también Tenemos Como lo decían ahora En Amalfi En Amalfi también tenemos Una sede En Segovia también Hay por allá Una sede pequeña también Y se está pensando Pues lógicamente En abrir la universidad A otros espacios Del Departamento de Antioquia Para que se beneficien Los estudiantes Realmente de Antioquia Y no como era Hasta hace unos 20 años Que solamente Se beneficiaban Los estudiantes de Medellín O que la gente De los municipios O de otras ciudades Se tenía que venir A estudiar a Medellín ¿Estamos claros ahí Con la parte regional? Puerto Berrío ¿Caucasia? Bueno, listo Los que vieron La unidad de vivo Vivo la universidad ¿Qué dudas han tenido Frente a esta unidad? Arranquemos con Caucasia ¿Quiénes vieron La unidad Vivo la universidad En la plataforma? ¿Qué vieron Esa unidad? Le dan el micrófono Más duro Más duro por favor Más duro Habla por favor Entonces ¿Qué viste? Véngase para Acá para la silla Al frente Y me habla Que es que no Lo escucho bien ¿Y qué más? ¿Y los otros Por qué no vieron ¿Por qué no vieron La unidad? A mí tampoco En la plataforma Si no la mandé Por correo La monté en la plataforma ¿Por qué si ella la vio Y nosotros no? No sé Porque o sea Por ejemplo A mí no aparece La materia Matriculada Yo la matriculé Y todo Pero en La plataforma En la plataforma No aparece Si le dieron La materia Que más falta Entonces Escríbeme al correo Que les di la primera clase Maurosgal Arroba Gmail Punto com Me escriben Esa inquietud Porque no se pueden Quedar callados Porque entonces Uno va desarrollando El curso Si ustedes no la tienen Entonces no podemos Ver todos los contenidos Y los demás A todos no les llegó La unidad El correo es Maurosgal Arroba Gmail Punto com M-A-U-R-O-S G-M-A-I-L Punto com Maurosgal Arroba Gmail Punto com Me escriben A ese correo Que es el que más leo Y el que constantemente Tengo abierto Y me plantean Las inquietudes De por qué no les ha llegado O todavía no tienen abierto El curso En la plataforma Los demás ¿Por qué no han visto Todavía la unidad Viva o la universidad? Estoy con Caucasia Enseguida voy con Puerto Berrío ¿Por qué no han visto La unidad? Profe Casi a la mayoría Le sale lo mismo O sea que Ninguno tiene Todavía contenidos Pues A parecer No profe Ahí Uno le da Click ahí Pues lo busca Por otra Por las categorías De digamos La universidad Y aparece No No se aceptan Matriculaciones A este curso ¿Cuál es su nombre? Lina Ramos Lina Ramos Sí señor Ah bueno Pero yo no te tengo aquí ¿Lo tienes Paula? Listo Entonces Yo voy a hablar Con Paula Para que entonces Arregle cómo está La situación con ustedes Pero entonces Que también les enviemos Esos contenidos Entonces por correo electrónico Vamos con Puerto Berrío En Puerto Berrío ¿Quién vio la unidad Vivo la universidad? Yo abrí Pero me aparece La misma La que tenía Antes del año pasado La que tenía Antes del año pasado Se acuerda Que yo le cae Un tallercito De cinco preguntas Aparece Un tallercito De cinco preguntas Pero usted nos dijo Que ese no era El de nosotros ¿Cuál es su nombre? Paula ¿Cuál? Paula Aguinaga Paula Aguinaga ¿Por qué? Paula Paula Aguinaga Señor Ok Aquí la tengo Pero yo monté Unos contenidos Esta semana Y les monté La unidad ¿A mí no te apareció Profe? Sí Aparece en la semana Venga yo miro acá Semana dos Bueno listo Entonces Si está abierta Yo la tengo abierta Esa unidad Vivo la universidad Y aparece también Un libro Que es el libro De Francisco José de Caldas ¿No lo han visto tampoco? Estaba casi por todo el río Pregunta ¿Ah? Pregunta 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 hágale Pero yo no he montado ninguna encuesta Para Puerto de Río ¿Hay una encuesta? 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 Aparece el primero Esa encuesta Y luego Una Aparece una pregunta ¿Cuál es el O sea ¿Qué tal es la experiencia De la universidad Comparada con la del colegio? Hay unas cinco preguntas Y otra Como uno Habíamos sentido En esa primera semana En la universidad ¿Un taller final o qué? Pero yo no la tengo acá Y aquí la tengo abierta Exactamente Yo quité eso Bueno, listo Sigamos entonces Con esta unidad De ahí Vamos a la universidad Muy bueno Entonces Resulta que La universidad En la que estamos Entonces También está dividida Por unidades académicas ¿Ustedes están ¿En qué facultad? ¿Facultad de qué? La facultad de ingeniería Exactamente Entonces La facultad de ingeniería De la universidad De Antioquia Es la facultad Más grande Que tiene Esta institución Académica Tenemos en este momento Programas de pregrado Y programas de posgrado ¿Saben la diferencia Entre pregrado Y posgrado? Vamos con Puerto Berrío ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un posgrado? Levantan la mano El chico de rojo Una especialización ¿Qué más? Allá ¿Cuál grado Son aquellos estudios Que se hacen Luego de una Que usted ya tiene Una carrera profesional Que se puede Para complementar El conocimiento Y especializarse En una área De terminar Pueden ser Pueden ser Pueden ser Pueden ser Pueden ser Especializaciones O pueden ser Maestrías Ok Vamos con Caucasia Caucasia ¿Diferencia entre Pregrado Y posgrado? Caucasia Antes del grado Y después del grado ¿Cómo? Levanten la mano Posgrado Es lo que Así Así hay El posgrado Sería Después de la carrera Sería como La especialización En lo que uno estudió Por la carrera Y el pregrado Yo diría Que es lo que Estamos haciendo Nosotros ahora Saliendo del colegio Es la primera La primera carrera Que tiene una universidad Exactamente Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno llega A la universidad De Antioquia El general O el común ideal De todos ustedes Cuando llegan Como estudiantes ¿Cuál es? Yo voy a llegar A la universidad De Antioquia Y voy a hacer Mi pregrado O mi carrera Universitaria ¿Cierto? Que es lo que pasa Que uno cuando llega acá Empieza a aprender Términos nuevos Entonces Nosotros acá En la facultad de ingeniería Ofrecemos 12 programas De pregrado Es decir 12 carreras Universitarias ¿Cuáles son las carreras Que ofrecemos acá? Nosotros tenemos Ingeniería química Ingeniería de materiales Ingeniería industrial Ingeniería de sistemas Ingeniería mecánica Ingeniería ambiental Civil Sanitaria Bioingeniería Ingeniería eléctrica Ingeniería de telecomunicaciones Y bioingeniería Esos son los 12 programas Académicos que ofrecemos Ustedes están En la ingeniería ambiental Y hacen parte De algo que llamamos nosotros El departamento De ingeniería sanitaria Y ambiental O La escuela ambiental Que quien la maneja Está a cargo De un jefe de departamento En este caso Es una jefa Que es la profesora Beatriz Amparo Wills Betancourt Ella es la jefa Del departamento De ingeniería sanitaria Y ambiental Y esos 3 programas Que tiene esa escuela O departamento De ingeniería sanitaria Y ambiental Tienen unos coordinadores En el caso De ambiental Ustedes a quien tienen Quien es la coordinadora O el coordinador De ambiental Ey Y a uno Isabel Echeverry Exactamente Es Isabel Echeverry Es la profesora nueva Que apenas lleva con nosotros Unos 20 días Coordinando este programa Pero lleva ya mucho rato Aquí en la universidad De Antioquia Entonces En la parte de ingeniería ambiental A distancia Está coordinando La profesora Isabel Echeverry Ella es la persona Que es el enlace Entre ustedes Y la facultad de ingeniería Para que ustedes Puedan resolver Los diferentes temas En la parte académica En la parte administrativa O también Otro tipo de inquietudes Que ustedes puedan tener Con su carrera universitaria Asimismo Esta facultad de ingeniería Entonces Tiene también Programas de posgrado ¿Qué es el posgrado? El posgrado Como ustedes lo decían Sí Simplemente Es lo que yo hago Después del pregrado Los estudios que hago Después del pregrado ¿Cuáles son las categorías O los diferentes estudios Que hay en posgrado? Nosotros tenemos acá Especializaciones Por ejemplo Para la gente ambiental Hay tres tipos De especializaciones Que son Medioambiente Y geoinformática Está la especialización En manejo de aguas Y también Hay otra especialización Que es la de Medioambiente Y geoinformática ¿Sí? Entonces Ustedes pueden Especializarse Como profesionales Ingenieros ambientales En cualquiera De esas tres ramas De especialización Que tiene La facultad de ingeniería Pero también Uno puede hacer ¿Qué? Maestrías Entonces las maestrías Por ejemplo Las especializaciones Tienen una duración De un año Dos semestres académicos Las maestrías Tienen una duración De cuatro semestres académicos Es decir Dos años Y también Están los doctorados Los doctorados Tienen una duración De cuatro años Aparte también De lo que es la tesis Y el trabajo de grado Para maestría Especialización Y doctorado Todos tienen que hacer Una tesis O un trabajo De grado Así como también Lo van a tener que hacer Para el pregrado Que eso es lo que Me dice a mí Usted aprendió Y tiene que aplicar Su conocimiento A algún tipo De problemática real Que usted quiera resolver En su municipio O en su ciudad O en su departamento ¿Estamos cerrados hasta ahí? ¿Lo aclaro? ¿Caucasia? Sí Bueno, listo Esta facultad de ingeniería A la que ustedes llegaron Entonces ¿Cuántos años tiene? Nosotros tenemos Una tradición histórica Legalmente constituida Como facultad De 68 años Vamos a cumplir 68 años Este año En agosto Pero La facultad de ingeniería También viene Desde hace mucho tiempo Formando ingenieros ¿Desde qué época? Estamos hablando Desde la época De la independencia Por ejemplo ¿Recuerdan que yo les mostré La vez pasada Un librito que tenía Sobre Francisco José de Caldas? ¿Alguno lo vio? ¿O no lo mostré? ¿Caucasia? ¿Lo oyeron? Sí, profe Si no lo mostró Bueno ¿Y Puerto de Río? Bueno, listo Entonces, ¿qué pasa? Que esta facultad de ingeniería No solamente comenzó Con actividades Desde hace 68 años Sino que desde antes La ingeniería En Antioquia Tenía mucho que ver Con la parte de qué? De las minas Y viene pronto De esa historia también De la relación Entre llevar Mercancías O traer mercancías ¿Desde dónde? Desde los puertos En este caso Hablamos por ejemplo De Puerto de Río Por eso es que En Puerto de Río Por ejemplo Tenemos líneas férreas ¿Por qué? Porque había que traer La mercancía Desde Puerto de Río Hasta acá Hasta Medellín O llevar también Mercancías De aquí De Medellín Hasta Puerto de Río Para mandarlas Bien fuera Para Bogotá Por el río Magdalena O también Para la costa Atlántica Entonces Esa ingeniería Aquí en Antioquia Arranca mucho Por ese lado De las minas Los ingenieros Que estaban Digamos Interesados En el tema De minas ¿Por qué? Porque por ejemplo Nosotros somos ricos ¿Qué? En zonas auríferas Por ejemplo En Caucasia O también Por los lados De Remedios Y Yondó Por allá Por los lados De Puerto de Río Entonces acá Se necesitaban Ingenieros de minas Que fueran bien formados Que tuvieran Una buena capacitación Para explorar Todo este tipo De minerales Y también Viene O proviene De la ingeniería Aquí en Colombia Como tal Desde La época De la independencia ¿Por qué? Porque La ingeniería Como tal En la parte Militar Necesitaba De cómo yo Me las ingenio Para combatir Al otro Para ganarle A mi enemigo ¿Sabían eso? ¿Caucasia? No ¿En Puerto de Río? Sí ¿Sí saben? Sí conocen De ese tema ¿Quién En Puerto de Río? ¿Quién tiene Más de 30 años Ahí? ¿Quién es mayor De 30 años? Para allá ¿Cómo la jiva aquí? Espera un atico Espere Es que yo Entendo Allá Exacto Ah Ah Bien Bueno Bien Ah Pero es que estoy Moviendo desde esta Espera un atico Ey Betín ¿Cómo muevo acá esto? Para mover De allá En Puerto de Río ¿Para qué? Corro para allá Para allá Para allá Exactamente Ahora sí Bueno Listo ¿Cuál es que es su nombre? Antonio Antonio ¿Usted de qué edad De más o menos Me perdona la pregunta ¿Qué edad tiene? 48 Ah bueno Entonces a usted se le tocó Se le tocó cuando Los billetes de 20 pesos Tenían la imagen De Francisco José de Caldas Sí Bueno ¿Quién es Francisco José de Caldas? Francisco José de Caldas Es pionero de la ingeniería Fue astrónomo Fue pupilo De José Celestino Mutis Ajá En las luchas De la independencia Perfecto Entonces Vamos a Caucasia En Caucasia Todos son jovencitos O también hay así Como nosotros Ya mayores de edad Pero una aclaración Yo no me río Vamos a Caucasia ¿Quién es mayor de 30 años? Aquí todos son pollitos Pollitos Bueno listo Todos son pollitos Entonces ¿Qué pasa? A uno en la historia Cuando estudiaba Pues historia Por allá en el bachillerato Le enseñaban pues Sobre los procesos De la independencia Incluso en la primaria Pero siempre le mostraban Que Francisco José de Caldas Era una persona Que trabajó Fue en la parte De la independencia Que era el sabio Caldas Que le metía mucho La parte de la matemática Era o fue estudiante De derecho Y se graduó Pues como abogado Del colegio del Rosario En esa época Pero también Como decía el compañero Antonio Francisco José de Caldas Fue uno de los procesos Que también se metió Con el campo De la ingeniería ¿Desde dónde? Desde la parte militar ¿Por qué? Porque entonces La parte militar Aquí era fundamental Para uno construir Armamento Para construir Fuertes Y también Para desarrollar Estrategias De combate Entonces Desde ahí Proviene La ingeniería O la necesidad De formar Estudiantes De ingeniería En Colombia ¿Qué pasa? Entonces Empieza una ingeniería Militar por allá En las épocas De la independencia Después viene Acá en Antioquia Y en Colombia Pues como tal La ingeniería De minas Que era con el fin De explotar Pues todo este tipo De yacimientos Y de riquezas Que tenía nuestro país Y ya con el paso Del tiempo Entonces empiezan A necesitar Otro tipo De ingenieros Por ejemplo Los ingenieros Civiles Pero los ingenieros Civiles Se encargaban ya Como tal De las estructuras ¡Ey! Caucasia La niña de verde ¡Caucasia! Por favor Ponen cuidado Sí Empezamos entonces A necesitar Otro tipo De ingenieros En la ingeniería Sí, lógicamente Para las estructuras Entonces necesitamos De gente Que supiera Digamos Edificar O construir Buenas habitaciones O complejos Habitacionales De ahí viene También entonces Necesidades De otro tipo De ingenierías Como por ejemplo La ingeniería Eléctrica La ingeniería Industrial Y ya Con el avanzar De las épocas Por allá Hace 40 años Más o menos Estamos hablando De los años 60 Y 70 Acá en Colombia Se ve la necesidad También De mirar Que ingenieros Se encargaban De la parte De las nuevas Tecnologías Entonces vienen Los ingenieros Electricistas Los ingenieros Electrónicos Los ingenieros De sistemas Por ejemplo ¿Cierto? Y ya Con esto Que estamos viviendo Ahora Viene el papel De ustedes Necesitamos Ingenieros Que generen Nuevas estrategias Para proteger Y conservar Y preservar Nuestro planeta ¿Por qué? Porque la mano Del hombre Ha destruido O ha Digamos Agrietado Y acabado Mucho Nuestro planeta Y nuestros recursos Naturales Entonces de ahí La necesidad De tener Ingenieros Como ustedes Yo sé Que muchos De ustedes Lo manifestaron En la presentación Inicial Diciendo Pues de que Escogían La carrera De ingeniería Ambiental Porque era La única Oferta Que tenían En cada Una De sus Regiones Pero es Una ingeniería Que hoy en día Tiene Muy buen Desarrollo Tiene Muy buen Perfil Laboral Y que también Contribuye Como tal A algo Que necesitamos En todas Las esferas Y en todos Los terrenos De nuestro Departamento Y de nuestro Planeta La ingeniería Ambiental En el caso Por ejemplo De Antonio Antonio es el que es Odontólogo Y que también Quiere ya ser Ingeniería Ambiental Para aportarle A la comunidad ¿Cierto Antonio? En Puerto Berrío Me parece bien Interesante Pues tratar De hacer algo Y dejar De cuanto las cosas Son mejor De lo que las Pude haber encontrado Ok Bueno Entonces Resulta Que la ingeniería Ambiental Entonces Hoy en día Le está Aportando Mucho Al planeta Pero entonces No solamente Es pensar En arbolitos En ríos En cascadas En no echar Basuras Sino también En como ustedes Desde ya Tienen que Empezar A pensar De cual es La parte De esa Ingeniería Ambiental Que les va A gustar Que se van A trazar Como ingenieros De la Universidad De Antioquia Para contribuir A que A que se preserve Y a que creen Nuevas políticas En sus Diferentes Municipios Hablemos Por ejemplo De sueños Arranquemos Con Caucasia En Caucasia Quien Quiere ser Ingeniero Ambiental Y que sueños Tienen Me levantan La mano Y me dan La opinión Caucasia Alguien Te levanta La mano La niña De atrás Si ya Ya te vi Y en el caso Típico Particular De Caucasia A usted Que le interesaría Mejorar De Caucasia Concientizar A las personas De Pues Como Me tendré Esa Cultura En 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 Bueno ¿Quién más? En Caucasia ¿Quién más tiene algo que opinar O quién me quiere contar Por qué Se sueña Siendo Ingeniero Ambiental Y a qué Problemática Especial De su Municipio Le aportaría ¿O no quieren ser Ingenieros Ambientales? ¿Caucasia? Bueno ¿Quién más tiene Ocasia? Mi compañero Profe Yo Escogí la carrera Porque En 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 ¿Cuál es su Nombre? Lina Ramos Ok Lina Vamos a Puerto de Río Puerto de Río ¿Quién me quiere dar su opinión Sobre por qué Escoge Ingeniería Ambiental Y qué problema En particular Quiere Digamos Trabajar Dentro de su Municipio Ya sea en Puerto de Río O en Puerto Nare O en Puerto Triunfo Puerto de Río ¿A dónde? Listo El chico de gorra ¿Cuál es su nombre? John John Cuénteme entonces ¿Cuál es su opinión? Yo desde mi niño Estoy muy involucrado En el mundo de la pesca Porque mi papá era pescador Ajá Y el hobby principal mío Es ese La pesca Como deporte Pero a medida que pasan Unos años He visto cómo se ha deteriorado La famosa subienda Que cada año es peor Digamos este año Se ve una catástrofe Que los Los bocánicos que subían Eran muy pequeñitos Nunca había visto eso Yo nunca había visto Todavía la subienda Y ese ha sido O ese es Uno de mis grandes sueños Siendo ingeniero No tanto el sueño mío Es ser ingeniero Sino Mira ¿Qué puedo hacer Por esa Por esa Por esa falla Ecológica Que hay En este Que es la subienda Ok Antonio A ver Yo pienso Que uno puede tener Muy buenas intenciones Ganas de hacer Muchas cosas Y puede hacer Puede dejar de Empacar en bolsitas Puede hacer cositas La suma de pequeños Esfuerzos Pero Solo una persona Que sepa Puede hacer también Cosas grandes Y A nivel particular De pronto No solo En una oficina O en una empresa Puede hacer un poquito Más que a nivel Doméstico Pero pienso Que a nivel Político Que son los Encargados De establecer Grandes cambios De establecer Doctrinas Y de dar parámetros Para el funcionamiento De las cosas Existen enormes Posibilidades De una aplicación De la ingeniería ambiental Ok ¿Quién más En Puerto de Río? Alguien que no haya hablado A ver En Puerto de Río Bueno Un chico de rojo Entonces ¿Cuál es su nombre? Ah ¿Qué nombre? Jorge Jorge Cuénteme a ver Entonces Ok Yo sí he estado Como inclinado Por el lado De la ingeniería Siempre he querido Hacer algo Como por el bienestar De las personas La problemática Pronto Que me gustaría Pronto Escribir Sería como El consumo De energía O la gente Aquí Tanto 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 Mucho gaso De gasolina Mucho Mucho Bueno Entonces ¿Por qué les pregunto Esto de ¿Por qué quieren hacer O qué quieren hacer En la parte ambiental? Resulta que esta facultad De ingeniería En la que ustedes están Tiene Diferentes dependencias Ya les conté Que en la parte académica Sí Tienen la verdad Me pasa que están muy Venga Yo les voy a pedir Un favor en Puerto de Río No se me tiren Tanto para los lados Sino que traten De estar centrados Para las próximas clases Porque uno no los puede Porque el lente Apenas se enfoca así Entonces Para que para las próximas Estemos más compactos ¿Listo? Dame tu nombre Lo que yo quería decir Es que Yo Esco de la carrera De ingeniería ambiental Porque es una buena fuente Para el trabajo Ajá Y entre eso Tengo entendido Que las compañías Se requieren mucho De ingeniería ambiental Para que estén pendientes Sobre lo que ocurre Con el saco De la contaminación Del medio ambiente O sea Yo estoy sincera Yo escogí esta carrera Por la salida Que tiene para el trabajo Porque primero Es una gente De trabajo Y segunda Aprende uno Sobre la contaminación En los pueblos Y eso es válido Y eso es válido O sea Hago un paréntesis Ahí tanto para Hago idiomas Entonces ellos me decían Porque uno tiene que pensar También en su futuro laboral Entonces como dice Paula Y es muy sincera Y es muy cierto Uno tiene que pensar También en que la carrera De uno A futuro Tenga buen desempeño Porque lógicamente Cuando yo ingreso A la universidad De Antioquia ¿Qué es lo que quiero? Mejorar mi calidad De vida Mejorar mi perfil También personal Y profesional Y por qué no Mejorar la calidad De vida De mi familia Entonces esa es la opción Cuando yo ingreso A la universidad De Antioquia O a cualquier otra universidad Entonces ¿Por qué les preguntaba Lo del ambiental? ¿O por qué quieren ustedes Desarrollar diferentes tipos De proyectos O solucionar problemáticas De sus diferentes Municipalidades? Porque acá En la universidad De Antioquia En la facultad De ingeniería No solamente Tenemos dependencias Académicas También hay dependencias Administrativas Que pueden estar Trabajando en conjunto Con las regiones Por decir algo Así como hay Una vicerectoría De investigación Y estamos trabajando En esa parte De investigación La facultad De ingeniería Cuenta con un centro De investigaciones Ambientales Y de ingeniería Que nosotros Lo denominamos El CIA Ojo No la CIA El CIA Entonces eso Traduce Centro De investigaciones Ambientales Y de ingeniería CIA Donde desarrollan Proyectos De investigación Respaldan a los grupos Y también están trabajando Con diferentes entidades En el departamento Para trabajar La parte ambiental Porque esa es la esencia De ese centro Fuera de eso Tenemos también Un centro De extensión académica Que denominamos El CESED El CESED Es la instancia Que se encarga Entonces también De trabajar Los proyectos De extensión Con organizaciones Gubernamentales También con las públicas O las privadas Y también Con empresas Como por ejemplo Sofasa Empresas públicas De Medellín Ecopetrol Un sinfín de empresas Que tienen proyectos En las cuales Vinculan Ingenieros Ambientales Es decir Mucha de la gente De acá Que está finalizando Semestres Se meten como estudiantes A participar En esos proyectos Al principio Uno gana como estudiante Pero también Tiene que adquirir Experiencia Esa experiencia Lo fortalece Y cuando termina La carrera universitaria De esos proyectos Muchas veces Lo llaman Para que ustedes Sigan desempeñándose Entonces también Está en las manos De ustedes Empezar A mirar Cómo se fortalecen Ese tipo de proyectos Desde sus diferentes Municipios Para que trabajen También con la Universidad de Antioquia Y generar Propuestas de investigación Desarrollo Innovación Y extensión Tanto para Caucasia Como para Puerto Berrío Aparte de eso La facultad de ingeniería Cuenta con qué Con un departamento De recursos De apoyo E informática Nosotros acá Le denominamos El DRAI ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo Tanto allá Ustedes tienen una persona Que se encarga De la sala de sistemas En Caucasia Y en Puerto Berrío Como nosotros acá Tenemos unos compañeros Que están aquí Apoyándome Y colaborándome Cuando no sé manejar El control Entonces En esa parte logística De que la sala Como tal Este dispuesta A las 12 del día O a las 2 de la tarde O a las 6 de la mañana Para esta videoconferencia Tenemos toda una dependencia Que se encarga De toda esa logística Y que todos estos recursos Técnicos y tecnológicos Estén preparados Para que nosotros Podamos estar en comunicación Al mediodía Entonces eso se llama El DRAI Y también Y también tiene una coordinación De bienestar universitario Así como en Caucasia Hay bienestar universitario Y en Puerto Berrío Bienestar universitario En la facultad de ingeniería Tenemos una coordinación De bienestar universitario Que ustedes también Pueden solicitarles a ellos Servicios No solamente En la sede de ustedes Sino también Escribirle A la gente de acá Acá tenemos Una coordinación De bienestar El correo De esa coordinación ¿Cuál es? Apúntenlo por favor Es Bienestar Punto Ingeniería Bienestar Punto Ingeniería Arroba UDA Punto Edu Punto Co Se lo entiende muy bien ¿Por qué no lo escriba Al favor? Un momento ¿Cómo hago para estudiar aquí Carlos? Para que ellos lo vean Están congelados los lapiceros Entonces es Bienestar Punto Ingeniería Sin tilde Arroba UDA Punto Edu Punto Co Esa letra me quedó muy fea Porque aquí está saliendo mucho frío Me está teniendo las manos Entonces Esa es la dependencia Que a ustedes les puede colaborar ¿Ya lo escribieron? ¿Ya escribieron? Bienestar Punto Ingeniería Arroba UDA Punto Edu Punto Co Listo Bueno Entonces Esa dependencia También les puede brindar a ustedes Apoyo Así sea a distancia Pero ¿Qué pasa? En la parte de bienestar Por ejemplo Que eso lo vamos a ver En un tema de acá De este curso Y es que ustedes también Les pueden brindar Algún tipo de respaldo Por ejemplo En el apoyo De nuevos hábitos De estudio Es decir Como yo ya cambié El bachillerato De la universidad O que hace mucho rato No estudio Por ejemplo Entonces ¿Cómo genero Nuevos hábitos De estudio? Para que El aprendizaje universitario Me sea más cómodo Más fácil Y adquiera bien Mis conocimientos También ellos Trabajan Por ejemplo En la parte De proyectos De salud Y asimismo También Trabajamos Con la parte De apoyo Psicopedagógico Es decir Que si yo tengo Problemas Que me están Impidiendo El aprendizaje Por decir algo Volvamos otra vez Con el tema De los cachos Pues ¿Cierto? ¿Qué pasa Cuando no le ponen cachos? A los que le han puesto cachos ¿Qué pasa Cuando no le ponen cachos? Vamos con Caucasia Caucasia ¿Qué sucede Cuando no le ponen cachos? ¿Cómo se siente Uri? Desilusionado Profe ¿Cómo? Desilusionado Derrotado Ajá ¿Le da pereza De todos ¿Sí o qué? Sin ganas Sin ganas ¿Qué más? Se pone a llorar Se le baja el ánimo A la autoestima Eso ¿Y en Puerto de Río? Vamos a Puerto de Río ¿Qué pasa Cuando no le ponen cachos? Puerto de Río Lo deja ¿Pero uno ¿Cómo se siente? Mal Obviamente ¿Se siente mal? ¿No le dan ganas De nada? ¿No quiere hacer nada ¿Sí o qué? Oiga No Más o menos Más o menos ¿Sí o qué? Uno se deprime Entonces ¿Qué sucede? Cuando uno tiene Cualquier tipo De situación De esas Bien sea Apaguen los micrófonos Por favor Cuando uno tiene Algún tipo De situación De esas Que está ¿Está deprimido? ¿Qué? ¿No tiene ganas De hacer nada? ¿Tiene problemas Familiares? ¿Tiene problemas Laborales? ¿O no tiene plata? ¿Tiene problemas Económicos? Uno se desconcentra De la parte Académica ¿Por qué? Porque usted Primero está Pensando En solucionar Sus problemas Básicos Entonces La coordinación De bienestar Universitario Les puede Brindar apoyo Y les puede Ofrecer Asesoría Psicológica O psicopedagógica Para que ustedes Puedan Contrarrestar Ese tipo De problemáticas Y también Entonces Tenemos Una coordinación De bienestar Perdón Una coordinación De comunicaciones O una unidad De comunicaciones De la facultad De ingeniería Que es la que Se encarga De mostrar Que es lo que Está haciendo La facultad De ingeniería En la sociedad Es decir De promover Todos los proyectos Las iniciativas Y todos Los procesos Que están Desarrollando Ustedes Como estudiantes Los profesores Los investigadores Para que la gente De la comunidad Tanto local Nacional Como internacional Sepan Y tengan Como referente A una buena Facultad de ingeniería Que se esmera Por trabajar En diferentes Proyectos Y procesos Académicos Entonces Nosotros Por ejemplo En la unidad De comunicaciones Mostramos también A través del periódico Del programa De televisión De la página web De los boletines Electrónicos Toda la información Que ofrece Esta facultad De ingeniería Es decir Todo ese Es el compendio De lo que es A grosso modo Nuestra facultad De ingeniería Y que les ofrece A ustedes Como estudiantes Universitarios Muchas alternativas Y muchos proyectos En los cuales Ustedes pueden Participar Y hacerse Partícipes Como tal Entonces La invitación Entonces Para ustedes Es Vamos a ver Esta unidad Pero les voy a montar También el contenido De la próxima semana ¿Cierto? Y la próxima semana Vamos a Trabajar a partir De las inquietudes Y a partir De las preguntas Que ustedes puedan tener Con base En esa unidad Que les vamos a enviar Tanto Paula Como yo A través de la página web Eh perdón A través de la plataforma Los estudiantes Que tengan algún tipo De inconveniente Todavía con la plataforma Por favor Me escriben Al correo Es maurosgal Arroba gmail Punto com maurosgal Arroba gmail Punto com Para que entonces Me digan Profe Tengo problemas Con la plataforma O No veo los contenidos O no me ha llegado Ningún tipo de actualización En la plataforma Entonces Nos conectan Por ahí Nos contactan Y nos cuentan Que les está pasando Para resolverlo Con la gente Del programa Ude arroba Que es el que maneja La plataforma Y toda esta tecnología Algún tipo De inquietud Pregunta O sugerencia En Puerto Berrío Puerto Berrío Pregunta Sugerencia O inquietud Que tengan Desde la somatoria Que no nos va Y el número Que sea En el último ¿Cómo? ¿Cómo? Háblenme duro No lo escuché No profe Alguna duda Mucha gracia ¿Alguna duda? No, no ¿Caucasia? ¿Caucasia? ¿Alguna duda? Pregunta Todo inquietud Espere No lo he dicho Que se vayan Todavía No profe Todo bien Estamos todo bien Listo Entonces Les voy a mandar El libro Para que entonces Empiecen con el libro Francisco José Francisco José José de Caldas Padre de la ingeniería Colombiana Todos se lo deben De leer ¿Caucasia? ¿Caucasia y Puerto de Río? Se deben leer el libro Se llama Francisco José de Caldas Padre de la ingeniería Colombiana Se los voy a mandar En un PDF Y de ese libro Deben presentar Un informe Más o menos En el mes de abril Ese informe Es que Es la opinión Que ustedes tienen Sobre ese libro Pero también Sobre su desempeño De lo que puede ser Como ingeniero Más adelante ¿Caucasia? Profe Me repite El El nombre Del libro Por favor Se llama Francisco José De Caldas Padre de la ingeniería Colombiana Yo se lo voy a enviar No se preocupe Por conseguirlo Que yo se lo envío Por la plataforma Gracias Ok Listo chicos Entonces Nos vemos otra vez Acá Dentro de ocho días Les recuerdo Que deben ingresar A la plataforma Estamos ya actualizándola Yo ya monté contenidos Deben ver los contenidos Sí ¿En dónde? Pregunta en dónde Léganse en la mano Hay que presentar Un informe escrito De O sea ¿Qué opinamos? ¿Qué pensamos acerca De este documento? Exactamente Mínimo de una página Máximo de dos Mínimo de una página Máximo dos Mínimo de una página Máximo dos O con la ortografía Y con la redacción Que hay veces Me mandan Unos horarios De ortografía Entonces Tómense el trabajo De entrar a un diccionario O de revisar también En la revisión ortográfica Del computador Para que no me manden Trabajos mal escritos Eso es como Una de las cosas Que más problemas Les pongo yo a ustedes Entonces Tómense el trabajo De escribir bien Porque ustedes Como profesionales Más adelante Tienen que escribir informes Hacer cartas Redactar documentos Entonces desde ya Tienen que empezar A ponerle disciplina Al asunto De la redacción Y la ortografía Chicos Muchas gracias Nos vemos entonces Dentro de ocho días Y recuerden la plataforma